Hola, soy Luis Suárez, coach mental. En este canal voy a compartir información sobre el tema mental, esa parte del juego que no podemos ver, pero sin embargo sabemos que es fundamental para el desarrollo del deportista. Hoy les voy a hablar de la atención y del imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es la foto, la fotografía de lo que queremos lograr y la atención es el tiempo en el que podemos focalizarnos en esa fotografía. Estos dos factores son importantes a la hora de generar concentración y sobre todo generar confianza. Cuando jugamos al tenis la única forma de poder llevar a cabo nuestra manera de jugar, nuestro plan de juego, es con confianza. La confianza es el elemento que determina si es posible una meta o no lo es. ¿Pero qué pasa cuando perdemos la confianza? Cuando perdemos la confianza significa, por un lado, que nuestra imagen no es suficiente fuente fuerte y la atención que prestamos a esa imagen tampoco lo es. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra atención naturalmente tiene que ir al lugar y al lugar al que se dirige es al marcador, es al resultado. Entonces pasamos de una imagen interna a prestar atención en un resultado que no tiene nada que ver con el juego. El juego no es un resultado, el juego es un intercambio de creencias entre una persona y otra persona, en su caso un jugador y otro jugador. Lo que confrontamos en un partido son un grupo de creencias, no un grupo de habilidades. Las habilidades vienen dadas por nuestra creencia. Y la creencia es basada en los niveles de confianza. Para creer tenemos que confiar y para confiar debemos tener atención. Y para tener atención debemos tener una imagen clara, concisa, que determine cuál es nuestro objetivo. Entonces, dicho esto, la desconfianza nace de la no atención o la falta de imagen de nuestros objetivos. Cuando sucede esto, naturalmente que nuestra atención se va al exterior y cuando nuestra atención se va al exterior, empieza nuestra angustia, nuestra desesperación y, por lo tanto, nuestra frustración. La frustración es solamente falta de confianza, es falta de atención, falta de credibilidad interna y sobre todo falta de imagen. Entonces, para terminar y para completar, para tener confianza necesitamos dos factores. Uno es la atención y otro es la imagen. Si tenemos estos dos factores, somos capaces de generar confianza. Y cuando generamos confianza, sabemos y lo entendemos todos claramente cuando suceden estos momentos. Que sentimos que el tiempo no existe, sentimos que nuestro cuerpo vuela, sentimos que nuestros golpes se generan los pensamientos pasan en un término pasado, en un término aparte, y la confianza toma el terreno de la conquista de nuestro mundo. Así que, bueno, esa es la información que quería dejarles, es importante que conozcamos cuál es tu imagen, cuál es nuestro defecto. Guardar esa imagen, prestar atención a esa imagen y poder generar la confianza para jugar. Mejor y, sobre todo, jugar disfrutando. Disfrute, vienen cuando todos los elementos, tanto imagen como atención, como la confianza, trabajan en armonía. Así que, bueno, esta es toda la información que quería dejarles por hoy en este canal. Voy a compartir mucha información. Lo hago desde la ducha porque, de alguna manera, las duchas o los baños, son espacios, espacios todavía, donde podemos compartir información, en mi caso, reflexiono sobre el tenis. Por eso abro este canal y lo hago de esta manera. Porque bañarme, lucharme, es como refrescar. Y me hace reflexionar acerca de lo que me apasiona, que es el tenis. Así que, decidí compartir la información. Muchas gracias y de nuevo a todos. Muchas gracias a Dios. Djokovic went down, got up again, slight miss it. The pass was excellent, the reach was better. Gracias. 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 Gracias.